de las elecciones municipales. Se los dije ayer en Lara. Pero digo esto porque nosotros no podemos, queridos hermanos, desvincularnos de la realidad de la gente. ¿Cuál es el problema del venezolano hoy? El real problema, la necesidad sentida de la gente. Es la diatriba, la política, la diferencia. No, hermanos, es el alto costo de la vida. Es el problema del salario que lo erosiona la inflación. Es que hoy un cartón de huevo cuesta 80 mil y los abuelos hacen cola desde las 4 de la mañana para poder hacerse de 20 mil y comprar, si pueden, un cuarto de cartón de huevos. Es que el rancho del pobre se le viene encima porque no hay cemento, porque no hay posibilidad de accesar a los materiales de construcción. es porque no hay transporte. En Lara llaman los camiones la ruta chivo. Y eso operaba en Lara, en los paros de transporte. Ahora es normal. Vemos camiones llenos de gente. Bien, vamos a seguir muy atentos al desarrollo de todas estas informaciones.